hola y observamos cómo se defendían los piratas y cómo nos podemos defendernos bueno estamos en la costa de edénia hemos oído hablar un poco de naturaleza viva que reside en esta preciosa costa marítima y en la que hemos podido analizar un poco cómo vivían de alguna manera los habitantes de esta zona en épocas anteriores en siglos anteriores el pirateo y el tráfico eran habituales entonces se erigían un tipo de defensas para protegerse de esos posibles ataques que eran constantes y notorios en toda la costa mediterránea pues en esta costa mediterránea estamos ubicados como decimos en frente de las costas de edénia para hablar de seguridad pero en este caso de seguridad informática con nosotros se encuentra jesús que es el presidente de la asociación soy maquero de la marina alta y también tenemos adrián perelló responsable de nusis de tecnología y vamos a hablar si os parece un poco sobre esa seguridad que todos los que utilizamos la informática la inmensa mayoría precisa para poder navegar para poder informarse y para poder defenderse también de posibles ataques hoy en día está la orden del día valga la redundancia en lo que son los ataques informáticos a grandes empresas a grandes multinacionales y por eso adrián perelló me gustaría hacerte una serie de preguntas ante todo pues bienvenido espero que estés disfrutando de este maravilloso viaje que tony martínez nos ha informado sobre todo lo que nos ha enseñado aquí en la costa de edénia vamos a hablar primero de empresa qué tipo de protección puedo tener para mi empresa importante pero también para colegios para incluso a nivel privado para casa que es lo que podemos encontrar con fireball vamos a ver actualmente casi todas las empresas o los usuarios incluso los colegios tenemos una protección o creemos que tenemos una protección suficiente con lo que es un paro vale un fireball que tenga 34 años posiblemente es el que tendremos todos y que tendrá una serie de defensas muy básicas de tal manera que la evolución de todo el tema de piratería ataques o tecnología es muy muy grande y esos equipos nos han quedado muy obsoletos porque porque actualmente tú solamente digamos abres o cierras una puerta y con eso crees que estás protegido porque no dejo entrar o no dejo de salir determinada información que ocurre que actualmente con esa misma puerta que estamos abriendo se nos pueden colar determinado tipo de accesos no autorizados o sacar incluso informe pues ese tipo de de fireball sería un exceso de fireball lo que nos permite es un fireball más avanzado donde podríamos controlar mucho mejor qué tipo de tráfico tanto entrante como saliente puede entrar a nuestra nuestra casa y siempre hay cualquier tipo de dispositivo comprable a las funcionalidades o la oficina no es lo mismo una empresa grande de 500 o 600 empleados con multis oficinas que yo mismo en mi casa que es lo único que quiero es controlar que mis hijos no te dan acceso una información inadecuada y adrián yo ya tengo un firewall el firewall que pone mi operador qué diferencias hay con un sistema con un firewall más avanzado básicamente la diferencia que vamos a tener es que vamos a poder analizar qué pasa con nuestro firewall eso que significa que yo voy a poder saber que si estoy abriendo un puerto para que pueda navegar a cualquier página web es lícita de alguna manera por ese por esa puerta el firewall va a analizar que de verdad estoy utilizando esa navegación de manera adecuada y que no hay ningún programa o ninguna utilidad que estaba aprovechando ese puerto abierto para poder colarme cualquier tipo de programa extraño como lo hace al final lo hace con una serie de diferentes servicios que aplicamos a nivel digamos de lo que es la barrera que nos permite de alguna manera con el firewall tanto con el servicio de antivirus servicio de antispigüe con servicios de control de contenidos con servicios de control de aplicaciones etcétera etcétera ese conjunto de servicios que nos da el firewall nos permite de alguna manera protegernos y nos diferencia de los trabajos y como como me dirías tú para qué necesito yo invertir en un firewall avanzado si ya tengo la seguridad habitual en mi pp o en mi servidor al final en la seguridad todo suma no es necesario solo por tener un firewall avanzado o por tener un antivirus o por tener un firewall en mi máquina voy a estar completamente seguro al final esto es haciendo el símil de los castillos que estáis hablando antes al final yo tengo una barrera perimetral donde tengo los los ataques más gordos es el parvo lo que intenta hacer es que todo ese tipo de ataque lo podamos absorber y dentro de absorberlo con todo lo que sea al final consiguen saltar esa barrera de firewall lo que tenemos luego es nuestro protección ya particular a nivel de pc a nivel de servidores etcétera etcétera pero no hay que quitar sino hay que sumar siempre es interesante sumar o sea no nos pensemos porque tenemos un firewall pirimetral que ya no hace falta con antivirus que me da igual que el ordenador tenga ganas no no es todo importantísimo y al final de seguridad lo que hace es la suma la suma de un montón de defensas que consiguen no te digo no entrar porque al final siempre hay alguien que sabe más que nadie y puede conseguir entrar pero si lo ponemos mucho más difícil a todos los amateurs ya todos los que en realidad no quieren generar así es porque la seguridad sin ninguna duda es muy importante cuando cuando te atres a todo el mundo continuamos con con adrián pereyo responsable de tecnologías que tipo de protección no crece el firewall avanzado a ver la diferencia más importante de un firewall avanzado es que todo lo que es el tráfico que pasa por él a través de firmas conseguimos identificarlo aquí en el mar y además hablando de esa muralla protectora de esa muralla que todos necesitamos en nuestra nuestra vida diaria siempre que estamos trabajando sobre todo empresas también a nivel personal de informática qué tipo de protección me ofrece un firewall avanzado la diferencia más importante es que un pago avanzado es capaz de analizar el tráfico que pasa por él de tal manera que soy capaz de identificar exactamente lo que está pasando y lo puedo dejar pasar o no a través de una serie de firmas que el fabricante va actualizando prácticamente diario para que nos hagamos un ejemplo imaginaros que vosotros sabrís el puerto 80 para navegar o el puerto 443 que sería la página web segura y yo por ahí lógicamente abro mi navegador y puedo navegar y no tengo que ocurriría si yo utilizo una aplicación cualquiera que pasara por el puerto 80 o el puerto 443 a priori con los trabajos antiguos no pasaría absolutamente este a base de las firmas que tiene de todos los comportamientos de de ataques o incluso de aplicaciones que no necesariamente son de ataques lo identificaría y según mi política de seguridad lo dejaría pasar o lo bloquearía otra funcionalidad que también podemos ver en este tipo de equipos es ahora actualmente está muy de moda las redes sociales y todo el mundo la bloquea a nivel corporativo pero nos estamos encontrando que cada vez más hay departamentos de marketing que necesitan trabajar con redes sociales o necesitan acceder a determinadas páginas que podemos hacer pues podemos hacer que determinados usuarios equipos tengan acceso a la red social porque lo necesitamos a nivel corporativo pero le podemos bloquear a nivel de que no pueda jugar a un juego tan famoso como el party equivalente o incluso chatear de tal manera que controlamos exactamente qué tráfico dejamos no dejamos hacer y la productividad de nuestros empleados también es mucho más como elegir tú mismo el tráfico de alguna manera lo que lo que hace la corporación en ese caso es decir esta es mi política de trabajo y esta es mi política de seguridad con lo cual puedo decidir qué puedo hacer lo que no puedo hacer y cada uno por ejemplo para los que tienen una empresa más pequeña tienen que hacer una inversión hay veces que no nos sentimos atacados porque movemos un volumen más pequeño entonces digo oye pues no no necesito de esta protección vamos a ver no es una cuestión en el caso de ataques o en el caso de hacking o cualquier cosa de este tamaño de negocio porque lo que no hay que tener en cuenta es que la información que se mueve a nivel de internet la coge de muy pequeñitos sitios o accesos pueden ser empresas particulares o lo que sea y por muy pequeñito que seas te pueden coger la información al final tú tienes información que alguien le puede interesar o le podrían o la podrían negociar con ella o venderla desde información privada porque te cojan unas fotos comprometidas e información de contabilidad información bancaria información de cualquier tipo por lo cual al final todo lo que podamos controlar para que eso no nos lo puedan coger incluso pueden utilizar nuestros propios equipos para delinquir porque puedo coger de manera remota el control de tu equipo y aprovechar el control de tu equipo que seas una persona particular para atacar a terceros con lo cual tú estás delinquiendo hay muchos de los que nos estarán viendo que quizá pensemos que estamos quedando un poco de exagerados porque estamos hablando de ataques de temas importantes dentro como decíamos antes a nivel personal y también a nivel de empresa que no se den noticias cuando vemos los diferentes informativos no tenemos constancia de que haya tantos ataques realmente no puede ser una forma de venta por parte de los fabricantes que nos estén bueno el que los periodistas no saquen la información a la luz no significa que no existan sí que es verdad que el problema que puede haber con este tipo de incidentes es que puedes componer un compromiso en la compañía y le puede hacer llegar a quebrar puede hacer mucho daño y entonces ese tipo de ataques normalmente están identificados o personalizados incluso a la policía etcétera pero de alguna manera se tapan para que no puedan dañar a las empresas nosotros por ejemplo en un par de clientes de tenusis nos llamaron porque tuvieron un pequeño problema de que les encriptaron toda la información que tenían en sus ordenadores y le escribían un royalty para poderse librar entonces ahí lo que nosotros le aconsejamos al cliente lo primero fue el denunciar y que lógicamente como la parte de información no tenía ni Fargo ni tenía sistemas de insopunidad etcétera y las copias de su vida que tenía también se tenían encriptado al final el cliente en este caso optó por pagar y luego denunciar para poder liberar la información en este caso tuvo suerte porque los piratas fueron bastante éticos y después de pagar con bitcoins para que no hubiera visibilidad les dejaron las claves nosotros desincriptamos toda la información aseguramos que todo estaba bien y luego lo que hicimos fue ya meter un par de avanzado para poder controlar al menos este tipo de ataques en este caso en realidad el problema fue el factor humano, el factor humano muchas veces en seguridad es el 90% yo puedo tener un par de muy avanzado pero como abro un puerto determinado y le deje entrar a mi casa el par de no es inteligente en cuanto a que toma decisiones propias sino alguien lo ha configurado y alguien le ha dado a los años seguimos hablando pues de seguridad y cuál es el último tipo de amenazas digamos que os podéis encontrar tú como especialista en seguridad con Adrián Cerelló decíamos que amenazas hay muchas cuál es el último tipo de amenazas que os encontráis y de qué manera nos podemos proteger de ellas vamos a ver últimamente lo que más estábamos detectando es que las amenazas no es que evolucionen sino lo que están haciendo es incorporando la parte de seguridad de SSL, encriptación de tal manera que la mayoría de los pagos por una cuestión de rendimiento y de potencia no suelen habilitar lo que es la inspección de paquetes dentro del protocolo seguro de páginas tipo SSL como puedes ser las que puedas acceder a tu banco y demás de tal manera que el tráfico que está encriptado el parwall normalmente no lo procesa simplemente lo deja pasar como haría un parwall tradicional y entonces por ahí pueden hacer cualquier tipo de ancajas o ataques Ya por último Adrián necesitamos la recomendación de un experto como tú que nos deberías para estar de alguna manera menos expuestos o en peligro con nuestra conexión a internet porque creo que esa es la pregunta que se hace todo el mundo voy a navegar, voy a trabajar, ¿qué recomendación me da un experto? entre otras cosas, pero no todo el mundo es creyente no sirve siempre vamos a ver, lo que está claro es que si evitas la situación evitas el peligro por lo cual si tú no accedes a sitios ilegales o comprometidos para descargarte cranks para aplicaciones o cualquier tipo de cosas de estas tendrías mucho menos porcentaje de peligro de poderte infectar o que te puedan atacar ¿qué ocurre también? que últimamente como todo evoluciona lo que están haciendo es infectando propios servidores de web que no tienen por qué necesitar sitios comprometidos ni pueden tener información que puede ser la tienda de la esquina o una casa de muebles o cualquier cosa de estas porque como el hosting de páginas web es muy barato y la gente no le da la importancia a lo mejor del daño que pueda hacer a su imagen corporativa que una página web se infecte y que pueda a su vez infectar a terceros pues está sufriendo bastante de esa manera lo que haces es que tú al visitar automáticamente te estás infectando y al infectarte tú infectas a terceros y empiezas todo el proceso en plan EPID al final lo importante de todo esto es meter un dispositivo en caso corporativo o incluso pues diría que a nivel hogar hay productos muy económicos que pueden servirnos perfectamente para poderlos proteger más que con el rotero o el cargo que nos pueda dar el operador y luego lógicamente tener una política muy clara y definida de seguridad que de alguna manera la empresa lo vaya comprobando cada cierto tiempo y que ante cualquier duda contacte con su proveedor de seguridad es muy importante no porque tengamos un pequeño problema porque hemos abierto una página web o hemos cerrado una página web entonces le doy al botón, lo abilito todo porque así todo el mundo trabaja para eso no pongamos un firewall ya que con las puertas abiertas y que nos infectemos entonces al final la conclusión es seguridad controlada, gestionada y si no sabes porque no tienes los conocimientos delega a nadie que lo sepa, no te digo todos los días pero sí que te hago la supervisión cada cierto tiempo o que hagas un curso de información o cualquier cosa para tener claro lo que estás haciendo muy bien pues de alguna forma hemos aprendido un poco hoy contigo la seguridad sin duda alguna es importante en todos los ámbitos estamos hablando de informática en un paraje maravilloso como son las costas de Edenia hemos querido aprender un poco más sobre esa muralla que nos proporciona Firewall te lo agradecemos Adrián al igual que agradecemos a Jesús, presidente de la asociación Soy Maquero de la Marina Alta por habernos invitado y por ofrecer a todos los que están viendo este reportaje pues esa información que sin duda alguna es importante, gracias a los dos y también quiero dar gracias a vosotros dos tanto a Adrián que yo sé que ya pone el motillo a su pobre vacaciones le hemos secuestrado prácticamente como solemos hacer todos los programas la pobre chica presentadora nuestra se va a poner un poco malita en el barco y al pactar el cero quiero hacer unos regalos ¿me puedes dar por favor? sí esto es algo de Teulada, de la cooperativa de Teulada para vosotros, por lo menos podéis dar una botellita de vino y aquí a nuestro amigo, como he visto, de una funda chatarra muy bien todavía sigue siendo, no sé nada de Maquén le regalaremos una funda, obsequio de nuestro compañero de Eudermack muy bien, muchas gracias muchas gracias, al final nos haremos aquí lo que también queríamos comentar, ya que estamos aquí a ver Adrián, que también está en el mundo de la seguridad, sabe muy bien que es lo que pasa no solamente hay un problema de seguridad con la protección hay problemas que no podemos usar por ejemplo, una de las quejas que nosotros siempre nos decís es que no tenemos manía, que podíamos hacer Facebook, que Whatsapp no, no, que lo digo es que después de las dos últimas grandes aventuras que se han reconocido de ellos es que para de verdad, para vosotros no sé si habéis oído por 20.000 millones de fotografías famosos, tanto que no se iba a tocar Instagram no se iba a tocar Instagram que no, 20.000 millones de fotografías de Instagram ya han pasado servidores directamente no tardará mucho Whatsapp en hacer la misma historia por mucho que digan que no, igual que dijeron pero si hay algo grave hay algo que realmente en el mundo de la seguridad está levantando ampollas incluso hay gobiernos que ya están denunciándolo ha sido la utilización por parte de Facebook de más de 700.000 cuentas para un experimento, según ellos, científico que iban a comprobar el estado de ánimo de las personas pero claro, está muy bien de acuerdo, espero que pidan permiso pero lo han hecho sin pedir permisos al final también los culpables un poco de todo esto somos nosotros como usuarios borregos que seguimos utilizando herramientas que sabemos que nos pueden utilizar la información de manera indiscriminada y lo seguimos utilizando hay alternativas y en algunos vídeos que habéis hecho anterior no sé si habéis estado comentando pero sí que es verdad que los usuarios son los que tienen la última palabra y esto es como todos si la gente dejara de utilizar determinadas herramientas y a lo mejor otras herramientas también más pronto o más tarde acabarían igual no lo sabemos pero de alguna manera si tú le das pie a que alguien utilice tu información luego no te quejes esa sería un poco la conclusión o sea, si yo ya sé que me van a utilizar la información lo que no puedes a posteriori empezar a decir oye, es que tú tienes mis fotos tienes mis datos tienes mis teléfonos tienes mis amigos y tienes todo yo creo que la mayoría de la gente lo sabemos ya lo que nosotros intentamos es decir, nosotros hemos dado charlas o hemos dado incluso cuatro programas y intentamos explicar el gran peligro que tiene para que formas como puedan ser Facebook o sea, Twitter esa información que tienen ellos esa actriz a la información es mucho más curiosa la gente no se conciencia la gente termina por creer decirte que eres exagerado que eres muy cómodo y no se dan cuenta de realmente los peligros no solamente en esto porque hicimos el especial que hablamos sobre el tema del trabajo o de lo que eran los currículos siempre hemos dicho que antiguamente el currículo no se basaba en que más o menos tenía que fiar que estudiaban un poco no, es que hoy en día ya no se preocupan te dan al botoncito de Facebook van a ver qué es lo que hacen y resulta que tienen toda tu vida ya puedes intentar borrar no te lo harán salió la ley del olvido hace poco y de la famosa ley del olvido de 700 y pico mil peticiones que ha habido en menos de un mes resulta que quizás no salga ninguna supongo bueno, yosianos vamos a acabar aquí vamos a dirigirnos ya hacia Moraira continuamos en el castillo dentro de un rato si conseguimos sobrevivir y llegar a... el ataque de los piratas sí, claro hay que reconocer tenemos un par aquí tenemos todo internet representado estamos en la primera línea de defensa nuestro amigo Adrián nos ha presentado Sony World con sus productos de primera línea de defensa tenemos una patrullera estoy con nuestros compañeros que sería lo que sería la lenta la vigilancia perimetral la primera muralla la primera línea de fuego el primer golpe el primer sitio donde van a parar donde van a decir donde te van a avisar oye que estoy detectando que aquí alguno está haciendo las cámaras y ahora nos iremos a ver el castillo y allí hablaremos tendremos a... pues profesional o investigador nos va a contar un poco lo que era la piratería es normal con un siglo pasado nos va a explicar un poco que nos funcionaba aquello y tenemos alguna sorrisita más que ya hay muy bien ¿vale? muchas gracias gracias